¿Cuál es el resultado de la técnica? ¿Cuál es el resultado de la técnica de algunos ejercicios? Molestias de vez en cuando en los hombros. ¿Habría que atender realmente a esa técnica? Porque si realmente tienes molestias, probablemente te requieras a los ejercicios de empuje porque no hagas una rotación externa del hombro. Y a lo mejor trabajas incluso haciendo la guillotina en un par de banca. Esos son muy lesivos, sobre todo por la zona de dentorias anterior. Entonces a lo mejor por eso puedes tener esas molestias. O a lo mejor sea una lesión antigua reincidente que no se haya terminado de recuperar. Entonces, como no conozco muy bien el caso y por mucho que digas que tienes una técnica adecuada, no lo sé. O sea, no puedo juzgarlo, no te veo. Entonces, sería hipócrita por mi parte decirte algo, una solución, cuando no te la puedo decir, bajo esa falta de conocimiento que me falta. Y además eso, sobre todo lo que te recomiendo es que vayas a un fisioterapeuta y que sea el que te trate y te diga a poder ser enfocado al deporte, fisioterapeuta deportivo, y que te recomiendo un protocolo de seguir, ¿vale? Y evidentemente, cuando hablamos en términos de recuperación, cuando la recuperación se completa, entonces vuelves a la carga. Mientras no. Jesús García, tras seis meses alzando pesas, me han aparecido molestias en los dos codos, hasta el punto que me están afectando las estrellas cotidianas por la discriminación. Es como una tendenitis que me duele cuando hago ciertos movimientos de brazo o de hacer fuerza en el agarre. ¿Cómo puedes tratarlo? Para que pueda seguir la progresión. Lo mismo de antes, ¿vale? No soy fisioterapeuta, no soy médico. Lo primero, ve a un fisio que localice el grado de esa lesión, el alcance de esa lesión, y que te mande un protocolo a seguir, ¿vale? En cuanto a su recuperación. Y luego atendería a la especificidad durante el entrenamiento. Es decir, había que ver exactamente cómo entrenas y hay que atender sobre todo a la técnica. Lo suyo, sobre todo, es para los ejercicios de empuje, para los ejercicios de tirón, ¿vale? Todo lo que son tracciones, empujes... Es que proteges la articulación del codo. Haciendo una correcta rotación externa del hombro, ¿de acuerdo? Es lo que se llama, o sea, incluso rotación interna del codo se entiende mucho más fácil, ¿vale? Pienso yo. Haciendo esa rotación interna, ¿vale? Es decir, en lugar de hacer esto, en un perro de banca, pues... Pues hace esto, ¿vale? De esa forma, siempre vamos a proteger más la articulación del codo. En una tracción igual, en una dominada. No es lo mismo, hacerlo así, con un agarre muy abierto y con los hombros completamente hacia adentro, rotados internamente, ¿vale? Hacer una rotación externa del hombro y los codos se van a meter hacia adentro. Y de esa forma, vamos a poder hacer una tracción correcta, protegiendo nuestras articulaciones. Y sobre todo te recomiendo eso, que poco a poco, cuando estés recuperado, te vayas haciendo cada vez más fuerte. Teniendo una técnica correcta y de esa forma, se van a fortalecer todo tu tejido conectivo, ¿vale? Técnoles, articulaciones, ligamentos, todo. Manfred Joe, para un principiante es necesario entrenar solamente 3 días. Ya que la rutina full body recomienda eso. ¿Es posible agregar más volumen de entrenamiento? En principio, no. Un principiante con 3 días de una full body bien ejecutada y con la intensidad necesaria, correcta, es más que suficiente, ¿vale? Habría que especificar, según el caso, a lo mejor incluso sea buena opción hacer, por ejemplo, no sé, una torso-pierna a frecuencia 2, por ejemplo. Incluso 4 días de entrenamiento, por ejemplo. Pero en principio no, ¿vale? Ya aprovecho Rebeca García y te hago 2. 1. Cuentas los gramos de azúcar y sodio que tomas a lo largo del día. Sí cuento los gramos de azúcar, claro. Y sodio, no me vuelvo loco especialmente, pero sí que intento tener un control en el sentido de que, más o menos, moverme siempre en las mismas cantidades, ¿vale? O sea, al mismo consumo, como unos 4-5 gramos de sodio total al día, ¿vale? Simplemente para que haya un control, pero tampoco me vuelvo a financiarlo con el sodio, la verdad. Simplemente es consumir siempre la misma cantidad y la misma cantidad de agua y así no se produce esa especificidad rara ni nada de eso, ¿de acuerdo? He figurizado mucho de rara, ¿vale? O sea, es que da para largo, entonces no me quiero explayar demasiado, que ya lo estoy haciendo. 2. ¿Cuántos pesos se puede ganar, más o menos, después de un chip? Uf, peso no sé, ¿eh? Es una pregunta absurda, ¿vale? O sea, quiero decir, ¿para qué quieres saber eso? No lo hagas, el chip, el chip, no lleva nada, o sea, soy inteligente y si vas a incluir un poco más de comida procesada, poner el ojímetro ese día y cuadrar tus calorías y ya está, o sea, no hagas chip, ¿vale? O sea, no tiene sentido. Crea adherencia con tu dieta, con tu programa. Si sales a la calle y tal, pues cuadra por ojímetro y ya está. Y si ese día te saltas un poco los que son los patrones, pues no importa. El caso es que al final de la semana haya un ratio mínimo, no sé, 80-20, ¿no? Frente a alimentación natural, frente a alimentación procesada, ¿vale? Entonces, ¿y peso? Uf, peso yo que sé. Depende, y más en una mujer, imagínate que a lo mejor empiezas de nuevo a ganar peso por líquidos, por el tema de la menstruación, que además se junta con un chip, es acervado, descomunal, yo que sé, puedes acabar 3 kilos más, no sé, o sea, puedes acabar con muchos kilos más. El siguiente. Alecú, ¿qué tipo de ejercicios me recomiendas hacer para definir mi cuerpo? Lo que... Vale, bueno, te contesto ya. No hay un ejercicio concreto que te haga definir, ¿vale? Es decir, entrenamiento de alta intensidad... Lo que pasa es... Ah, vale, vale, perdón. Lo que pasa es que tengo un problema médico que me impide levantar muy pesado o hacer ejercicios del cuerpo inferior. Vale, 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 vale. Pues en ese caso, a ver, no te recomiendo en esas circunstancias perder grasa, ¿vale? No es el mejor contexto ni es el mejor escenario. De hecho, lo que tienes que hacer es solventar ese problema, que no sé exactamente qué tipo el problema es, eh... Pero cierta intensidad tienes que incluir, o sea, si no incluyes un entrenamiento ciertamente intenso, ¿vale?, durante una fase de pérdida de grasa, el cuerpo va a preferir tirar de cualquier otro tejido antes que tirar del tejido adiposo, porque el tejido adiposo es nuestra reserva energética, ¿vale?, por excelencia, la grasa, ¿no? Entonces, si no le damos a la masa muscular el estímulo necesario, no le damos una razón para que se mantenga, porque nuestro cuerpo la reconoce como algo que no le es válido. Entonces, necesita energía, que no le estamos dando a través de la alimentación, entonces va a tener de nuestros tejidos corporales para producir esa energía que necesita, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vienen luego los aspectos flácidos, ¿vale?, dietas con mucho exceso de déficit y con mucho exceso de cardio y poco entrenamiento de pesas, ¿vale?, alta intensidad, poco estímulo muscular, entonces viene lo que se conoce como la piel flácida, piel sobrante, piel tirante, y es por eso mismo, porque no hay un estímulo necesario. Entonces, lo que te recomiendo es una hormocalórica, cuidar tus hábitos, y cuando ya se soluciona ese problema, pues entonces ya te pones a ello. Sé que a nivel de salud es mucho peor, pero a nivel de estética influye en algo meterte X calorías de comida basura, Vs y las mismas calorías de comida sana. Sí. A nivel de estética, sí. Sobre todo, de hecho, cuando estamos buscando de comida basura, si estamos hablando del total calórico, pues sí. A ver, realmente sí y no. Bueno, en ciertos momentos en los que buscamos un porcentaje de grasa muy bajo, muy extremo, ¿vale?, para bajar de grasa, sí que puede perjudicarte porque primero no estamos incluyendo una cantidad de proteína de alto valor biológico suficiente, ¿vale? Entonces, el tejido muscular se va a ver resentido. Luego, además, ya no es cómo actúa la comida basura a nivel de termodinámica, ya no es sólo eso. O sea, es cómo afecta a nivel hormonal y a nivel enzimático, ¿vale?, esa comida. No se va a dar la vieja producción de enzimas, no se va a digerir la comida correctamente, nos va a generar un estrés, ¿de acuerdo?, porque el entorno hormonal se va a ver muy, muy afectado. Entonces, si hay un exceso de cortisol, por ejemplo, que se pueda generar por ese desajuste hormonal, vamos a copiar más grasa o va a haber momento en el que, por mucho déficit que hagamos, no se va a terminar de perder esa grasa, ¿vale? Y, además, el cortisol es una hormona catabólica, también, además. Que no digo que no sea necesario el cortisol porque es necesario, pero para que no se le damos. Lo que no es necesario es el exceso de cortisol, ¿vale? Y, claro, o sea, te influye en eso. Y luego, a la hora de ganar masa muscular, pues igual, o sea, vas a ganar sobre todo grasa, ¿vale?, porque el exceso de grasa saturada provoca resistencia a la insulina, en fin, sí, 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 sí que afecta. En ciertos momentos concretos, puntuales, no. Pero a largo plazo, sí, se nota muchísimo. Miguel23. Yo con eso muchas veces digo, o sea, hay gente que lleva la densidad y le sigue a unos extremos que son bastísimos, ¿no? Y entonces yo digo, sí, o sea, puedes estar seco con muchos abdominales, pero hazte una radiografía de las entrañas, hazte una foto ahí. No los abdominales por fuera, sino por dentro, a ver qué ocurre. Miguel23. Bueno, Javi, aquí te dejo mi pregunta. ¿Qué piensas de los carblockers? Basura. ¿Crees que pueden ser útiles para un chismin day? Un saludo. Claro que sería así. Muchas gracias, tío. Basura, ¿vale? O sea, no tiene mucho sentido. Ten en cuenta para un chismin. O sea, no haz chismin. O sea, siempre se trata de buscar soluciones mágicas a problemas. O sea, no. Un correcto, unos correctos hábitos alimenticios y un buen programa nutricional no va a hacer que tenga esa necesidad de chismin, ¿vale? Eh... Un refil. Y ya está. O sea, y no hace falta. Incluso ni siquiera en esos días. Porque piensas que realmente lo que estás haciendo es empezar a crear un bucle ahí entre ansiedad y no poner... Y lo que acabas poniendo todo patas arriba. O sea, no llegas al final a un equilibrio, que es de lo que se trata. ¿De acuerdo? Que puede funcionar. O sea, sí. El estrato de judía blanca, la faseolamina, ¿no? Que son estos bloqueadores. Eh... Absorben cierta cantidad de carbohidratos. O sea, de hecho, no sé. Pero, a lo sumo, a lo mejor absorben. Eh... Con la dosis adecuada, de unos... Un gramo y medio, más o menos, de... Entre quinientos miligramos a un gramo y medio de... De el trato de judía blanca. Fasolamina puede absorber. Treinta, cincuenta gramos de carbohidratos. Ya está. O sea, no me hacen nada más. ¿Vale? Eh... Con lo bueno. A ver, a ver. Con lo bueno. Quiero aumentar mis bíceps, pero no voy al gimnasio. ¿Qué punto podría tomar para conseguirlo? Afectaría mis saludos desde Bogotá. La madre que te parió cabal. Eh... Luis... Tío, yo qué sé. Sin comentarios. Para aumentar tus bíceps... Tómate, no sé... Tío, vete a la mierda. Soy allí en Barcelona. Eh... Es colega, ¿vale? O sea... Me ha troleado. No hay problemas. Soy allí en Barcelona. Buenas, Juli. ¿Tienes pensado en algún tipo de reto para tus seguidores? Como el típico premio de las proteínas, etc. Para fomentar el deporte y la salud. Si eso sí tienes pensado alguno, no me quedo ni un vídeo tuyo. Lo que más me motiva es tu actitud, es la clave. Un abrazo, tío. A tope, hostias. A tope, hostias. Claro que sí. Muchas gracias, tío. Sí, sí. Me voy a comentar mucho de eso y te lo agradezco. Eh... Pues... Sí. O sea, me explico. Realmente... Mmm... ¿Reto? O sea... Pero... Sí, o sea, son retos y sorteos. Sí, tengo cositas pensadas, pero para más en adelante, ¿vale? Tengo algún reto, pero... Es que no quiero decirlo. Cuando lo haga, lo diré. Y cuando lleguemos a cierto número de suscriptores, pues también lo haré. Y sorteo si tengo pensamiento de hacer algunos, ¿vale? A ver si llegamos a los 2000 y a ver qué pasa, ¿vale? Eh... La rea... Rodrigo. Pero sí, algo haré, algo haré. La rea Rodrigo. Bueno, es por ahí una pregunta. Miene unos 75 pesos 72 kilos. Enterno 5 veces por semana y estoy un poco musculado. Pero aún tengo mucha grasa en la zona abdominal y cintura. Llevo 4 meses en déficit calórico. ¿Me recomendarías empezar un volumen y si es así como lo plantearía? Pues no lo sé. O sea, debería realmente ver el... El estado del que partes. O sea, igual me dices... Que... Que estás un poco musculado, pero a lo mejor realmente es tu percepción. No sé. Y a lo mejor lo que tienes es... Mucha grasa, como me dices. No sé. O sea, debería... Verte antes. Pero sí te recomiendo que 4 meses en déficit calórico y... Si sigues teniendo grasa y tal. Algo mal ahí. Te recomiendo que pare eso un poco, ¿vale? Porque todo tiempo en déficit calórico es... Es jodido, ¿vale? Entonces sí que mínimo una semanita de descanso te recomendaría para... Poner todo en orden, ¿de acuerdo? Eh... Entonces eso. No puedo responderte, tío. Lo siento. Me falta... Me faltaría verte. Sigue, sigue, máquina. Que me tienes engancha tus vídeos. A tope, gracias. Pues muchas gracias, tío. Ha sido un toco, cojones. Vale. Emi Amús. Hola, Pulido. Gracias por tomarte el tiempo a resolvernos. Muchas dudas. Eres un máquina. Máquina tú y todos vosotros por confiar en mí. Ahí van dos. Planteo una situación hipotética. Estoy haciendo un reparto de macros. Sea en volumen, definición y establezco una cantidad adecuada de proteínas. Ahora toca repartir las calorías en HC y grasas. Lo adecuado sería establecer un gramo de grasa por kilo de peso corporal y el gasto de calorías en HC. Pero si soy un amante de los HC, ¡ah, amiga! Todo el mundo. Podría en lugar de un gramo de grasa por kilo de peso corporal incluir un poco menos, como 0,6 o 0,7 grasa por kilo de peso corporal, y así poder destinar algunas calorías a los hidratos, o los resultados serían peores, a pesar de las mismas calorías en el conjunto global. Y esto sería para volumen o para mantenimiento, o sea, volumen o definición. O viceversa. Si quisiera destinar algo más a las grasas, bajando los HC. Espero que se ha entendido la pregunta. Sí. O sea, bajo ningún contexto, bajen las grasas a sus puntos. ¿Vale? A no ser que estemos en un protocolo muy avanzado de llevar algún preparador y para una puesta a punto de una competición bajes un poco más las grasas de la cuenta para un periodo muy concreto, valgo algún día de refit, que sería así que se bajan un poco las grasas. Por lo demás, no. O sea, no bajen tanto las grasas. Las grasas son fundamentales para mantener un enfermedad hormonal correcto. ¿Vale? Incluso para niveles de digestión. Porque mucha gente asocia que hay problemas muchas veces de falta de digestión por el tema de la fibra, ¿no? O sea, de errores de digestión por falta de fibra. Y realmente no es eso, sino que muchas veces es por la falta de grasas en la dieta, porque aumenta la motilidad, ayudando a una buena formación de la viris, para que el polo digestivo pase bien por el trato digestivo, en fin. Por eso muchas veces, cuando hay casos de extremidad, un médico como remedio natural te recomienda el aceite de oliva, ¿no? Es por eso. Entonces, eso. O sea, no priorice tus hidratos, ¿vale? Y sobre todo, en el caso de las mujeres, menos. Hablé sobre un reparto correcto anteriormente en el caso de las mujeres y te haré un vistazo, ¿vale? A esa parte del vídeo. Dos, para que te conozcamos un poco más. ¿A qué le tienes miedo? Joder, vaya pregunta. Déjame pensarme al final del vídeo, a ver si me olvido, pues pega un toque, ¿vale? ¿A qué le tengo miedo? No sé, luego te digo. Nahuela Aguilar. Hola, Juli. ¿Hace falta hacer cardio en ayunas para definir? Y es mejor empezar con definición o volumen. Saludos y espero que lo respondas. No, o sea, no hace falta hacer cardio en ayunas para definir. Tienes un vídeo en la descripción hablando sobre ello, ¿vale? Y empezar con definición o volumen. Depende del estado inicial. Tendría que haberte, ¿vale? Para recomendarte mejor. Lucas Herrera. Hola. Estoy haciendo un ciclo de tremorón apropiado. Están los dos. Tengo 19 años, 80 kilos, unos 75. ¿Qué edita podría hacer para definirme? No hablo sobre fármacos en el canal. ¿Qué opinas, Alejandro Cruz? ¿Qué opinas sobre los ejercicios hipopresivos efectivos? No tanto como se creen, no tanto como se propagan. A ver, como terapia posparto, sirven, ¿vale? Para ayudar a mejorar la respiración incluso, para conficiarnos de la respiración diafragmática y demás, también sirven. Para contrastar un poco, en cierto modo, el trabajo de crunch, ¿no? El trabajo de hipertrofia abdominal, también puede servir en cierto modo. Pero no es tan efectivo como realmente se cree, ¿vale? Pero sí es un trabajo interesante. O sea, tampoco hay razón para no hacerlo. Y tampoco te preocupa demasiado tiempo del día. Gabriel Rodrigo. Hola otra vez, Puli. Tengo otra pregunta. ¿Qué opinas del pan fitness proteico que tienes en el vídeo? ¿Sabes cuáles son sus macros? ¿O qué lo hacen máquinas? No lo sé. No lo sé. O sea, me pasaron una vez los macros. Y a ver, como macros, está bien. O sea, realmente por macros te puedes guardar una pieza precocinada, ¿sabes? El tema son los ingredientes. No digo que hay que hacer eso, ¿eh? Ojo, cuidado. Digo que lo que importa son realmente los ingredientes. El contenido nutricional del alimento, ¿sabes? Es decir, que te puedes decir, sí, está muy bien de macros, es un pan proteico, sí, pero a lo mejor luego lo miras. Y la cantidad de proteína que tienes es gluten, ¿vale? De trigo. O sea, gluten es una proteína de pésima calidad y que trae sobre todo malestar en digestivos antes que otra cosa. Entonces, me da a mí que será pura fachada y que seguramente lo que traiga sea sobre todo gluten. Gluten de espelta, no sé, a saber, gluten de trigo. Y por eso, pues será más proteico. O sea, proteico no significa sano. Sin azúcar no significa sano. 0% de materia grasa no significa sano. Light no significa sano, ¿vale? Eso es lo que hay que completar. Hay que tener sobre todo un alimento natural, ¿vale? Con ingredientes de calidad, ¿vale? Luis K. Tengo 16 años y cuando hago presbancas me doblan un poco las muñecas hacia adentro. Y no es por el peso. Levanto 75 kilos a una repe, fácil. Y en la séptima ya se me ha sobrecargado las muñecas. ¿Qué hago? Gracias. Pues, como si... Yo he tenido ese problema de hecho hace poco y no me he dado cuenta. Me lo dijo un seguidor por Instagram. Y colega, gracias. Bueno, sí, Javi. Jaferal23 en Instagram, ¿vale? Jaferal23. Entra el powerlifting y tal. Javi, que un saludo tocayo, tío. Que me lo dijo y fue como, hostia. Por eso viene muy bien la visión externa siempre. Porque incluso aunque uno se grave y trata de ver su progreso, luego no se da cuenta de lo que ocurre. Y le pasaba eso. Que se convencían las muñecas. Y luego me daba cuenta de que eso, a nivel articular, sufre, o sea, provoca un impacto curioso. Y luego, aparte, reduce la eficiencia del empuje realmente. Porque el empuje, o sea, el empuje, hacerlo de esta forma, según la cabecilla, siempre vas a poder hacer mayor, vas a imprimir mayor esfuerzo. Y vas a poner menos impacto a nivel articular. Y además, va a ser un empuje más eficiente, más óptimo, ¿no? Entonces, lo que te recomiendo es, eso, que te vayas concienciando poco a poco y vayas eliminando ese vicio. Simplemente corregirlo, sí. Es más, ¿conoces el problema? Pues, corríquelo, ¿vale? Igual que estoy haciendo yo ahora. Azak14. Yo solo paso a darte las gracias por los vídeos, la información que comparten. Unos saludos. Bien, te digo, tío, no soy un botón acá. Que gracias a ti. Que así da gusto, macho. Hola, Pulido. Tú realices la progresión 5-3-1. Podrías explicar en un vídeo cómo planificar la forma de una artina de dos o piernas que se utiliza. Pero quería saber si se puede planificar una rutina full body. Y como que hay pequeños accesorios, se puede agregar a la rutina. Ya que tengo algunos más. Pero si meto más, quizás aumente mucho algún estado de trabajo. Bueno, esta rutina estaba abriendo. Y me deja un enlace a una. No sé si podré agregar alguno de otros ejercicios de bíceps, tríceps, hombros, veces entre manos. Hay que atender la especificidad, ¿vale? O sea, la 5-3-1, no recuerdo mismo los porcentajes exactos, ¿vale? Pero va por ciclos. Son ciclos de 3 semanas. Cada dos ciclos se hace una semana de descarga. Planificada. Según sensaciones, o según la persona, o según la evolución. Igual no hay ni siquiera que hacerla. Y haciendo unos porcentajes en base a tu RM, ¿vale? Se toma un peso de referencia que es el 90% de tu RM. Y en base a eso, pues, cada ciclo, ¿vale? Y cada ejercicio se va aplicando en los porcentajes. Si no recuerdo mal, o sea, el primer ciclo son 3x5, la última mínimo 5 repeticiones. La segunda semana, digo no recuerdo mal los porcentajes. Que eso es lo que no recuerdo ahora mismo exactamente. Así de cabeza. La segunda semana del ciclo, 3x3, la última mínimo 3 repeticiones. Y la última semana del ciclo, 5, 3 y la última mínimo 1 repetición, ¿vale? La última serie. Y se basa en porcentajes. Imagínate, en base a esa RM, no. La primera, no digo que sea así porque no recuerdo, pero en internet la puedes encontrar seguro. La primera serie al 65% de tu peso de referencia. La segunda serie al 75%. La tercera serie al 85% del peso de referencia, ¿vale? Y así, según cada semana se aplica unos porcentajes en cada serie de cada ciclo, ¿vale? De cada semana de cada ciclo. Y así. Y luego, ¿en cuanto a qué ejercicios auxiliares incluir? Depende. Depende del nivel total de masa muscular. Depende de si eres intermedio, avanzado. Depende. Depende. Hay que especificar eso. Habría que hacer un programa concreto, ¿vale? Y a ver si puedo hacer algún día hablar también de rutinas, ¿vale? Incluir la sección en la que hay también de rutinas. Lo veremos, ¿vale? Intentaré. Adrián Loqueno 121. ¿Hasta cuándo planeas estar con esa cantidad de proteínas? Que sí, hay estudios que demuestran que un alto consumo de proteínas no trae problemas. Pero esos estudios fueron hechos en un tiempo de 4 o 5 semanas. Es decir, usted sabe que complicaciones puede traer a largo plazo. Quiero saber tu opinión por el oído. Sí, es cierto, esos estudios son solo por un tiempo concreto. Pues, a ver, el problema realmente de que incluye tanta cantidad de proteínas es el siguiente. Bueno, realmente ahora estoy en un rango de 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. O sea, a lo sumo se suele recomendar unos 2 gramos y medio por kilo de peso corporal. En mi caso tampoco estoy excediendo tantísimo, ¿vale? Si es una dieta muy, muy, muy alta en proteínas. Pero estamos hablando de unos 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Pero eso ocurre por lo siguiente, es que tengo un gasto calórico muy elevado. O sea, para mi peso, soy muy flaco, peso muy poco, peso 72 kilos ahora mismo actualmente. Entonces, esa regla del 2,5 se me queda floja en el sentido de que si intento completar calorías, si me baso en esa regla y la de un gramo de grasa por kilo de peso corporal y relleno lo demás solo con carbohidratos, puedo petar a nivel digestivo. O sea, estaríamos hablando de una ingesta masiva de carbohidratos a nivel... No sé, se me encajaría en el consumo en 9 gramos de hidratos por kilo de peso corporal. No sé, una auténtica locura. Entonces, cuando tengo unas calorías tan elevadas, ¿vale? Lo que hago es que me baso en porcentajes. Los porcentajes más adecuados realmente, ¿vale? Que son, o sea, mis porcentajes son ahora mismo un 25% de proteínas, un medio total calórico, un 20% de grasas y un 55% de carbohidratos. Es decir, que el reparto es correcto, ¿de acuerdo? El problema es que, claro, visto solo como la proteína, qué cantidad de proteínas tan bestias, sí. Pero es que, ¿de dónde subo? Si subo solo los carbohidratos, voy a almacenar demasiado glucógeno que no voy a utilizar, se va a acabar almacenando como grasa. Luego, además, a nivel digestivo voy a sufrir muchísimo como un puto perro, entonces no tiene mucho sentido. Y si elevo muchísimo más a las grasas, que ya estoy consumiendo más de un gramo por kilo de peso corporal, la grasa es el macronutriente que de por sí más eficientemente se almacena como grasa, ¿vale? Por propia esencia, en caso de un exceso calórico. Entonces, hay esa elevación de la proteína, ¿vale? Para compensar esas calorías. Además, bueno, no sé, al fin y al cabo las proteínas también tienen otros beneficios. Bueno, tienen un efecto saciante, aparte tienen un mayor efecto térmico, que tampoco viene al caso realmente, es simplemente eso, ¿no? Por rellenar de algún modo, pero siempre eso, atendiendo a un reparto equitativo en cuanto a necesidades de macronutrientes. Las mías, ¿de acuerdo? Así que eso, espero que, ¿y cuánto pienso estar así? Pues, mientras tenga este super hábit, pues, hay que mantenerse con eso, ¿vale? Ahora estoy tomando enzimas digestivas, que sí que me han ayudado a mejorar la digestión. Entre ellas, pues, también ayudan, esas enzimas digestivas tienen proteasa, ¿vale? Que ayudan a asimilar mejor la proteína, ¿vale? Pedro Picapiedra, ¿por qué comes 240 gramos? Vale, esto es, no sé, una persona que se ve que entrenar el mismo gimnasio que yo, y lo digo porque he leído todo antes y antes, y no sé, tío, no sé si me ves, te habré caído mal, o no sé, si te he hecho algo, pues, lo siento, ¿vale, tío? No sé, no sé quién eres, pero, no sé. Si te he hecho algo malo, pues, lo gustaría que me dejeses, tío, porque no sé qué te he hecho, ¿sabes? Vale, ¿por qué comes 240 gramos de proteín? Si tu masa muscular deben dar unos 55 kilos, incluso menos, ya te digo, si soy un flaco. ¿Vas a dejar el gimnasio lleno de proteín? Bueno, o sea, ya con el exceso calórico que tengo, y con la cantidad de calorías, es normal que me tire muchos pedos, es así, por eso estoy suplementando manecimas digestivas. Pero ya te digo, bueno, respecto a lo de la proteína, ya he contestado justo hace un rato, así que, esa es la respuesta. Y si el gimnasio es un templo, según tú, ¿por qué nunca recoges el material? Un templo tendría cuidado como tal, un saludo, un buen antiguidad como la testosterona. Pues realmente, habrá dado la casualidad de que las veces que habremos coincidido, no habré recogido el material, pero son muy pocas veces, o sea, yo, el 80% de las veces, recojo siempre el material y siempre me preocupo de mantenerlo todo en buen estado, o sea, de hecho, la gente que va a entrar en mi gimnasio me ve que cuando utilizo magnesio y demás, yo cojo mi toalla, le echo agua, limpio la barra, limpio los discos, limpio todo lo que haya tocado ese magnesio, y siempre he intentado recoger el material, y a lo mejor alguna vez que no, alguna vez se me ha pasado a quien no, y seguramente habrá coincidido. Pero si te ha molestado Dios, lo siento, de verdad, intento recogerlo siempre que pueda, tener más cuidado. Y por lo demás, eso, que siempre intento ser, no sé, tener un comportamiento cívico con los demás, en el gimnasio, y con toda la gente, en general. Que no, no sé, no me gusta llamar con nadie, coño. Entonces, ya está, ¿vale? Esto sería todo. Ha sido un día largo, así que, nada, seguramente lo habréis visto segmentado. Así que, ya está, ¿vale? No voy a hablar mucho más. Volveré a dejar un preguntas y respuestas próximamente, y nada, lo dicho, ¿vale? Que espero que os haya ayudado, en cierto modo, y ya está, que no me enrollo mucho más. Que ya he bastante tirado, y ya un, no sé, una hora sentado, no puede ser, tío, actividad. Nada, que muchísimas gracias por estar ahí, si te ha gustado el vídeo, dale a like, comenta, suscríbete, volveré a dejar un preguntas y respuestas, para que decidan más preguntas, seguimos interactuando, y muchísimas gracias a todos por confiar en mí, ¿vale? Así que nada, un saludo, y a tope, hostias.